Jóvenes de no los viste. Sí, pendejo, 20 años, qué sé yo. Señor, ¿cuál es el reclamo? Justicia. Justicia, que los agarren. Justicia, que los agarren. Se acabe todo esto, este chorreo, no sé. Todos los días, todos los días. El viernes le robaron las ruedas del auto de enfrente que estaba justo en casa. Pasan estas cosas. Bueno, no tienen que sacarnos las cosas. Si me sacan las cosas, bueno, pero no me saquen la vida. No, 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 no los pueden matar así porque sí. Un hombre jubilado, trabajó toda la vida, seguía trabajando, seguía trabajando. Un tipo con ganas de vivir, tenían un viaje para hacer ahora. 75 años. 75 años, pero joven. Cuidado, sin vicios, sin nada. Un tipo de trabajo, gente de trabajo. Gente de trabajo. Bueno, este es el testimonio. Justicia, justicia, en un trabajador.